En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que obra todo en todos, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Tentaron nuevamente a pedrearlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan Bautista había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad, y en ese lugar muchos creyeron en él. Poder creer en las obras de Dios. Hoy más que nunca, en una sociedad que es escéptica, son las obras que practican cada uno de los hijos e hijas de Dios. Dios, más que las palabras, son los gestos, las iniciativas concretas, las que ayudan a reconocer y a saber que el Padre está con nosotros. Y que Cristo fiel sigue estando con nosotros, como lo recoge en esas palabras finales el Evangelista Mateo. Yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Que al igual que como lo hizo Jesús, sean nuestras obras la primera señal concreta de la fe que predicamos. Que al concluir esta Semana Santa, nos sintamos motivados a plasmar en gestos y obras concretas, lo que realmente hemos recibido de parte de Dios. Que sepamos traducir nuestra fe en gestos concretos de amor, de solidaridad, de servicio. Al Dios con nosotros sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Señor derrame su bendición sobre este mes de marzo que ya termina y sobre cada uno de ustedes, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.